bueno hoy iniciamos una nueva aventura viendo a conocer el bosque de piedras estamos viendo aquí en una ruta de los aquíjes hacia parcona por una parte de atrás como se dice por un camino de una pista más corta bueno aquí se puede visualizar lo que son los cerros que en verdad su vista panorámica es bien bonita para ver todo casi todo y casi todos casi algunos distritos bueno el lugar que estamos viendo estamos viendo por una ruta bueno más o menos que la pieza en un poco dañada pero es algo para conocer es algo para saber por dónde más hay cosas o lugares turísticos que podemos encontrar en Ica bueno estamos llegando aquí a un bosque de piedras situado en parcona vamos a ver si subimos a esa cima de ese cerro bonito la gente se viene a disfrutar a pasar el rato bueno claro con todas las medidas de protección trae tu alcoholcito, tu mascarilla y al menos respirar ahí la herida entonces toda la gente está arriba vamos a ver si podríamos subir arriba es un lugar tranquilo bueno a estas horas y en verdad se ve bonito no el bosque de piedras vamos a acelerar el paso vamos a tratar de subir hacia allá arriba a ver qué hay o qué encontramos todo ese camino vamos a recorrer aceleramos el paso todo este camino vamos a subir atrás del cerro también hay un caminito bueno es algo turístico venir acá algo bonito venir al bosque de piedra es uno de los lugares bonitos que hay en Ica y si llegamos arriba podremos ver todo el paisaje de todo Ica bueno después de ir de una bicicleteada ahora subir todo este tramo hasta arriba vamos a ver Bueno Veremos arriba Nos veremos arriba Ya hemos sumido Un tramo Ya Un poquito más Ahora Seguir subiendo Se dicen que estos lugares antiguos Tienen varios caminos Que dan ruta a otros lados Bueno, seguiremos avanzando De acá también se puede ver la ciudad de Ica Un poco más Allá a lo lejos Cerro Prieto Y las dunas de Ica Que están ahí al fondo Bueno, cuando subamos más arriba Ya veremos Una parte más De Ica Casi todo Ica en realidad Hay que seguir nada más De Ica O Corre un aire bonito, suave Bueno y con esto culminaría el video Al punto que he llegado Verdad este lugar es bonito Bueno a todos los seguidores Y personas que siguen el canal Y la página Si por favor se suscriben A la página Para poder subir más videos y más contenidos Igualmente en la página de Facebook Va a haber transmisiones de películas Aventuras y juegos Bueno con esto sería todo por hoy día Bueno esto ya sería todo Y bueno espero su apoyo Para seguir subiendo más videos Gracias